Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el cielo, cuestionando si estamos solos en el universo o si existen otras formas de vida más allá de nuestro planeta. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, la búsqueda de vida extraterrestre se ha convertido en un tema cada vez más relevante. La posibilidad de que estemos siendo visitados por civilizaciones extraterrestres es real y ha sido objeto de debates, investigaciones y especulaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando funcionarios de distintos gobiernos afirman que ellos ya están aquí? En el especial de hoy, te mostraremos los testimonios de varios miembros de altas esferas gubernamentales que vaticinaron hace un tiempo, la existencia de visitantes, quizás de otros planetas, que estarían interactuando con la humanidad desde hace mucho tiempo. 1. John Ramírez y la Agenda 2027 Si bien John Ramírez es un ex agente de la CIA y no formó parte del gobierno de los Estados Unidos, es importante mencionarlo ya que sus dichos parecen marcar la agenda extraterrestre. Ramírez, quien trabajó 25 años en la agencia central de inteligencia especializado en sistemas de defensa contra misiles balísticos, declaró que el gobierno está al tanto de un evento inminente en 2027 que revelará algo muy significativo, por lo que se está preparando a la gente para evitar el pánico masivo. La declaración fue hecha durante un podcast en vivo con Martin Willings, que tuvo lugar a finales de 2022. Ante la pregunta de qué pasaría si hubiera un aterrizaje masivo de los extraterrestres en nuestro planeta, Ramírez respondió que el Departamento de Defensa ha creado oficinas para investigar los ovnis justamente para preparar a la población estadounidense y por ende a la población mundial para un evento de tales características. También afirmó que corrió la voz dentro del gobierno de que estas civilizaciones alienígenas aparecerán en el 2027 y es mejor que estemos preparados para esa fecha. Es por eso que en 2017, justamente con la revelación de los videos de la marina, comenzó a correr un reloj de 10 años. El interés por el gobierno siempre ha existido, y todo el mundo sabe eso, pero el deep down, deep dive into this entire subject ocurre cuando pudimos ver estos orbs en el sensor que se han emitido en el espacio. Y antes de eso, hemos tenido videos de craft y pictures de craft, y todos hemos visto estos videos y pictures, y tenemos eyewitnesses accounts. Así que aquí fue un instante donde el gobierno de U.S. gobierno, con el sensor en el espacio, ha visto estos orbs en el espacio. Y eso realmente elevó la discusión dentro de la gobierno de que estos son no solo metalic craft visitando nosotros, sino que estos son otros formos de transporte, si es muy bien. Luis Elizondo, uno de los primeros que comenzó a hablar de ovnis en el Pentágono, afirmó que las personas en el gobierno están al tanto de que algo está sucediendo y que hay un tiempo limitado para ir preparando a la gente. Eso explicaría la rapidez con la que se vienen dando los últimos eventos con respecto al fenómeno ovni. Otra de las cosas interesantes que dijo John Ramírez es que estaríamos hablando de una presencia interdimensional. Además, el ex agente afirmó haber sido testigo de eventos anómalos desde lecturas en radares hasta encuentros cara a cara con estos seres que, según Ramírez, ya caminan entre nosotros. 2. Christopher Mellon Otro nombre que viene resonando en los últimos tiempos es el de Christopher Mellon, un ex jefe de inteligencia y antiguo subsecretario adjunto de defensa para la inteligencia durante las administraciones de Clinton y Bush, que fue uno de los primeros en afirmar que es probable que los Estados Unidos posea tecnología de origen no terrestre. Las declaraciones de Mellon surgieron unos días antes de la primera audiencia que se dio en el Congreso sobre objetos voladores no identificados. El ex funcionario aseguró que había recibido información de fuentes oficiales del departamento de defensa y de ex funcionarios de inteligencia que confirmaban la recuperación de tecnología de origen extraterrestre. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por otros funcionarios gubernamentales, como el Dr. Sean Kirkpatrick, de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio, conocida como AARO, del Departamento de Defensa. Mellon señaló que existen testigos creíbles que contradicen las declaraciones de Kirkpatrick. Ante la discrepancia, Mellon sugirió que el Congreso debería asumir la responsabilidad de investigar el asunto de la tecnología recuperada. Uno de los motivos que llevó a la investigación de estos fenómenos por parte de Mellon fue ayudar al gobierno a superar una falla escandalosa de inteligencia, ya que los UAVs violaban rutinariamente el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos. Pero estos encuentros, incluso documentados en video, no se informaban en la cadena de mando militar debido al estigma que rodea al tema. Al principio no estaba claro si estas extrañas naves eran rusas, chinas, extraterrestres o una combinación de las anteriores, pero parecía inaceptable e indignante que la comunidad de inteligencia no hiciera ningún esfuerzo para alertar a los políticos sobre lo que estaba ocurriendo o al menos iniciar una investigación. Estos últimos acontecimientos han reavivado el debate sobre la presencia de vida extraterrestre y la posibilidad de tecnología no terrestre en poder de Estados Unidos. Esperamos saber a qué conclusión llegan los demás países del mundo. 3. Paul Keldjord Paul Keldjord fue un político y una figura destacada canadiense que sirvió como miembro del parlamento de dicho país durante varias décadas y ocupó varios cargos ministeriales, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional. Una de las cuestiones más conocidas sobre él fue su interés en el fenómeno OVNI y la creencia en la existencia de vida extraterrestre. Después de dejar la política, se convirtió en una figura pública que hablaba abiertamente sobre la existencia de OVNIS y la necesidad de que los gobiernos divulgaran información sobre el tema. Helger afirmó que había pruebas de la presencia de extraterrestres en la Tierra y que algunos gobiernos estaban ocultando esta información al público. Paul Keldjord Heardos Heardos Obviously, they thought maybe they were Russian and they were very concerned about it. Anyway, the investigation was launched into this whole subject and a document was prepared which concluded that at least four species had been visiting Earth for thousands of years. I don't think we can any more refer them to them as they because they're not an amorphous mass. They are different species and consequently may have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda any more than that we could say that the United States of China and Russia. También aseguró que hay seres extraterrestres trabajando junto a los humanos, en especial con el gobierno de Estados Unidos, en una cooperación mutua, incluyendo una entrega de tecnología avanzada. Según Helger, serían 80 las especies que interactúan con el hombre y que se encuentran en nuestro planeta. So how do you say how many terrestrials are living on earth at the present time. I have reports of several species that are here and have bases here. There's one species that looks something like a praying mantis. And then the short grays are the ones you see in the cartoons. Tall grays look much different. They look more like humans. And the Nordic blondes look much different. They look more like humans. And the Nordic blondes. It looks little and more like the una de sus entrevistas más polémicas se dio en la cadena rusa rt cuando el político dijo que en las últimas décadas se ha visto el crecimiento de la presencia extraterrestre en la tierra debido a que los humanos inventaron la bomba nuclear Paul Helger antes de fallecer hizo un llamado a los líderes mundiales para que confiesen la verdad sobre la supuesta conspiración y revelen datos sobre los ovnis y las razas extraterrestres que han visitado la tierra aseguró también que en algún momento los gobiernos tendrán que revelar dicha información debido a la presión pública ya que es algo que afectaría la vida de todo ser humano es posible que se libere información clara y con pruebas al público en general y si fuese así como crees que reaccionarían las personas a este evento cuéntanos en los comentarios número 4 haim eshet haim eshet es un ex oficial de seguridad israelí y científico espacial que ha estado involucrado en la industria de defensa y el programa espacial de israel durante décadas eshet es conocido principalmente por sus afirmaciones bastante polémicas sobre la existencia de vida extraterrestre y la supuesta colaboración entre gobiernos extraterrestres y el gobierno de los estados unidos en diciembre de 2020 afirmó en una entrevista que israel ha estado en contacto con una federación intergaláctica de civilizaciones extraterrestres durante muchos años pero que no ha revelado esta información al público debido a que la humanidad aún no está lista para lidiar con ello también aseguró que existe una base subterránea en marte donde trabajan juntos alienígenas y representantes del gobierno de eeuu y que donald trump siempre estuvo al tanto además siempre insistió en revelar esta información en una entrevista al diario israelí y diod a haronot eshet dio algunas descripciones sobre exactamente qué tipo de acuerdos se han hecho aparentemente los extraterrestres desean investigar y comprender la estructura del universo por lo que esta cooperación incluye la base secreta en marte la llamada federación galáctica es una organización formada por distintas especies y civilizaciones de varios planetas su misión sería la de mantener el orden en el universo e incluso influir en acontecimientos trascendentes en planetas donde hay vida inteligente a este grupo pertenecerían los pleyadianos los andromedanos entre otros y en el caso de nuestro planeta habrían intervenido en varias ocasiones como por ejemplo al inicio de lo que fue la llamada era nuclear de ser cierto esto coincidiría con la creación de la fuerza espacial por parte del presidente de los eeuu donald trump como la quinta rama de las fuerzas armadas de los eeuu aunque no está claro cuánto tiempo ha existido este tipo de relación si es que existe alguna entre los eeuu y sus aliados extraterrestres jaime seth insiste en que trump estuvo a punto de revelar su existencia sin embargo según los informes la federación galáctica le impidió hacerlo diciendo que deseaban evitar la histeria masiva ya que sentían que la humanidad necesitaba evolucionar más allá de sus afirmaciones sobre extraterrestres jaime seth ha tenido una destacada carrera en la industria espacial y de defensa de israel habiendo sido el director del programa de seguridad espacial israelí y un alto funcionario de la agencia espacial israelí isa durante muchos años lo que le da un giro muy interesante a todo lo que ha relatado número 5 dimitri mevideev y los extraterrestres para ir concluyendo esta primera parte de este especial no podemos dejar de mencionar al excéntrico y polémico dimitri mevideev quien habló abiertamente de extraterrestres en la televisión rusa según the telegraph hasta cinco cadenas nacionales captaron los instantes en que el ex presidente ruso creyendo que los micrófonos estaban cerrados dijo que en el interior del maletín donde se guardaban los secretos de estado había una carpeta con información sobre los extranjeros que visitaron nuestro planeta dando a entender que creía en los extraterrestres concluyó la frase así no voy a decir cuántos de ellos están entre nosotros ya que puedo crear mucho pánico muchos tomaron esta declaración como broma ya que antes había hecho comentarios sin sentido sin embargo muchos creen que lo hizo a conciencia en sí la figura de mevideev es bastante polémica ya que es considerado la marioneta de putin su figura ha estado ligada a casos donde la palabra extraterrestre resonaba bastante como lo ocurrido con un parlamentario ruso cuando le solicitó que investigue la afirmación hecha por un gobernante regional sobre su supuesto encuentro con seres extraterrestres a bordo de una nave espacial todo comenzó cuando kirsan y yulcinov el líder de la región de kalmikia habló de su experiencia con seres de otro planeta durante una entrevista de televisión por lo que andré levedev miembro del parlamento ruso se cuestionó si el gobernador yulcinov estaba en condiciones de hacer su trabajo además su mayor preocupación se centraba en determinar si había revelado detalles sobre su trabajo y peor aún secretos de estado en la carta enviada al expresidente decía que se trataba de un hecho histórico que debía reportarse al kremlin también preguntaba si existían pautas oficiales sobre qué hacer en caso de que algún directivo gubernamental fuese contactado por extraterrestres específicamente aquellos funcionarios que tienen acceso a secretos de estado yulcinov había confesado en una entrevista televisiva que había sido llevado al interior de una nave que había venido al planeta a recolectar muestras además afirmó que hay numerosos testigos de su experiencia como es de esperar muchos tomaron a broma toda esa situación riéndose de ambos mandatarios sin embargo muchos creen que el gobierno de rusia está al tanto de la naturaleza de estos objetos y por consecuencia de sus tripulantes estamos viviendo momentos emocionantes en cuanto al fenómeno ovni y a la posibilidad que realmente estemos siendo visitados por seres de otros mundos es posible que finalmente estemos frente a una desclasificación masiva o como piensan algunos que se trata de una cortina de humo para desviar nuestra atención de otros asuntos esperamos que hayas disfrutado esta primera parte de nuestro especial y te invitamos a que veas el vídeo anterior que resume lo acontecido en las últimas semanas y